Canarias cierra su peor año de recepción de inmigrantes con la llegada de más de 37.000 personas. Se presenta en Lanzarote la nueva guardamar Urania, con la última tecnología que ha supuesto una inversión de 8 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia Canario obliga a seguir con el expediente de legalización del Hotel Papagayo. Exitosa cena benéfica para el cierre del undécimo torneo Golf Navidad Gran Teguise Playa, en la que se recaudaron más de 17.000 euros. Los lanzaroteños Morales y Martín consiguen la medalla de bronce en el Mundial de 4-20.